I'm missing my boat, do you mean I am the one We'll dance, the floor, the ground Ooh 31 ¡Ah! La del video ¿Acanás el número uno? Rosy Shambi s... ¡Vamos a verlo! Escuche, es un gorrión Yo sólo conozco uno que le gana, ¿eh? Bobby Larios Pero fuera de eso no hay de otra, ¿eh? Que buen Top 5, mi querido Gamborim Boiendo ¡Vámonos a la música! ¡Ya es música, mendigado! Marrano, 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 marrano Marrano, marrano, marrano Contéstame, güey Soy marrano, perro Son los baila sonicos Con rola que rola la Ya le dije a mis camaradas de la cuadra Que los domingos en la plaza Se junta toda la raza Dando vueltas y vueltas Una y otra vez Tutorreando y vacilándose La paz realmente bien Yo ya me quiero salir Ya me quiero divertir Echando rol Ya le dije a mis camaradas de la cuadra Que el otro tiene mi hermano Nos vamos a chorro y lajo Un puente de ruedas Y los tiros abajo La música es muy fuerte Para reventarlo y vacilándose Yo me quiero salir Yo me quiero divertir Echando rol Rola la que rola rola Vámonos en bola Eso está chido, chido Es súper divertido Rola la que rola rola Vámonos en bola Cuando vueltas y vueltas Trapados en la toca Echando relajo Y haciendo mucho hueco Rola la que rola la Rola la que rola la ¡Trapale el sonido! Rola la que rola la Y la pasamos chido Rola la que rola rola Vámonos en bola Esta es tan chido y chido Está súper divertido Rola la que rola rola Vámonos en bola Cuando vueltas y vueltas Trapados en la toca Echando relajo Y haciendo mucho hueco Rola la que rola la Rola la que rola la Rola la que rola rola Vámonos en bola Esto está chido, chido Es súper divertido Rola la que rola rola Vámonos en bola En tu palco si huelga, se paga sin la troca Bailando, relajo y haciendo mucho guato Rola la que rola la, rola la que rola la ¿Qué te parece? Vine, vine, vine Perigut, perigut, perigut Perigut, 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 perigut Ah, no me mate Vas Ay Amelo, amelo, tienes tu campo, dámelo Ora, no agarres ¿Qué pasó, patrocito? Se va a enojar la novia Se bajó por los chestos Besos a su mamá